Durante el primer año de gestión, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal atendió a 156.941 animales con los diferentes programas que ha establecido el Instituto. La principal tarea es estimular la conciencia en la ciudadanía sobre el buen trato y el cuidado de los animales. Con un presupuesto de 26.000 millones de pesos y una ejecución del 94% de los proyectos planteados para 2018, la directora del Instituto está satisfecha de los resultados de su primer año de gestión. Tenemos 10 programas de atención a la fauna, tenemos programas de comportamiento, tenemos los parques para perros, tenemos nuestra app, además de todos los programas de educación, de cultura ciudadana, participación e investigación. Con el primer centro de atención a palomas de Latinoamérica y la transformación de la unidad de cuidado animal, Bogotá lidera la conciencia por el cuidado a los animales. Encontramos necesidades que son muchas y tratamos de empezar a generar respuestas. Entonces Bogotá se convierte en un motor también que creo que está impulsando otras iniciativas a nivel nacional. 974 perros y gatos encontraron un nuevo hogar con las jornadas de adopción que hizo el Instituto. Con las esterilizaciones que son para nosotros muy importantes, hicimos 65.000 un poco más con el Instituto, más las que se habían realizado con salud. Entonces Bogotá el año pasado realizó más de 80.000 esterilizaciones, lo cual pues es una buena noticia para seguir avanzando en ese control poblacional que en últimas pues nos genere bienestar y que nos genere que tengamos menos animales y los podamos cuidar mejor. En 2019, según la funcionaria, la meta más grande que tiene el Instituto es entregar el Centro de Protección de Animales Grandes.